El camino nunca es fácil y mucho menos si eres mujer, pero en ese fuego interno y en esas ganas se encuentra una gran motivación. Mi mamá y mi abuela, dos grandes mujeres que han sido mi motor de motivación. Mi madre sorda y mi abuela campesina, eso no ha sido un impedimento y para mí han sido el mayor ejemplo de superación. Con esas ganas de salir adelante, escogí el deporte como mi mayor motivación y aporte para ser profesional, para estudiar. Estuve en varios países en Europa jugando baloncesto profesional contra todos los pronósticos y también fue el vehículo fundamental para poder ser una profesional y especializarme en gerencia de proyectos. Luego volví aquí a mi tierra, Barranquilla, que me acogió y que en estos momentos me ha dado la oportunidad de liderar grandes proyectos deportivos, empezando por mi gran equipo Atlantas de Barranquilla, que se convierte en el primer equipo en ser campeón de una liga femenina después de 28 años. Pienso que es peligroso quedarse quieto. Me considero una mujer que siempre está en movimiento, esquivando adversidades, haciéndole el quite de las dificultades y siempre esperando el paso correcto, el camino ideal para avanzar. Hay que esforzarse y ser valiente y construir una disciplina, pero sin perder la sensibilidad, porque lo mejor de nosotras está aquí, pero sobre todo aquí, guiados por nuestro padre que está arriba. Mi nombre es Janet Arias, soy una mujer tan imparable como tú.